¿Qué es la naturaleza jurídica y el valor jurídico de la administración de la hostia? Hay de estas cosas que, hombre, dan que pensar, ¿no? La prohibición del aborto, en el fondo, supone la obligación jurídica de gestar. Yo no tengo ninguna obligación jurídica de someterme a ningún sacrificio corporal, por pequeño que sea, para salvar a mi hijo, que es una persona. O sea, si yo, mediante una donación de sangre, le podría salvar la vida, no tengo obligación jurídica y no incurriría ningún delito de ninguna clase si me niego a donar sangre para salvar la vida de mi hijo. Y, por supuesto, es una nimiedad en comparación con gestar. Yo pienso que, desde el punto de vista moral, hay supuestos en los que la tortura está justificada. Al final, incluso si hubiera un supuesto en el que, porque se dan todos los elementos, que es muy difícil que se den, que hacen que, al final, el balance de razones pueda inclinarse a favor de la tortura. Incluso en ese supuesto es preferible mantener, también por razones de mal menor, una prohibición estricta. Y luego una segunda cosa, en la que tú y Peterson y yo me sumo a ese carro también, creo que tenemos razón y que debemos reivindicar. Yo voy a usar el pronombre ella para Paco. Lo voy a aceptar, incluso si creo que es un disparate. Incluso si esa persona tiene una expresión de género radicalmente masculina, la voy a llamar ella. Pero creo que no se me puede cercenar mi derecho a decir, ella es un hombre. Podemos evitar, si acaso, para la civilidad y la concordia, tal. Pero que yo no pueda decir públicamente que las mujeres trans no son mujeres. Esto me parece un atentado a la libertad de expresión. Yo creo que la prostitución como actividad debe ser regulada por razones que tienen que ver con la mejor protección de los intereses de las prostitutas o de los trabajadores del sexo en general. Pero no creo que sea un ideal de vida deseable. Ya empiezo a entender, Paco, por qué este programa se llama Un pianista en un burdel, ¿no? O el pianista en un burdel, porque esto ya es como de altas horas. De eso sí que yo creo que no hay precedente. Que alguien con el que tú has compartido un seminario académico o un congreso tenga la posibilidad de presentar su paper y que luego te escrachea a ti. Esto me parece inaudito y gravísimo. Pero es de todo punto inadmisible que la universidad, por miedo a los supuestos disturbios, impida que un profesor israelí, como fue el caso de la autónoma, pueda venir a un aula a hablar sobre la experiencia de la educación infantil en Israel. Es completamente inadmisible. Yo creo que urge, como nunca, una reivindicación de la mayoría de edad de las mujeres. Yo creo que el feminismo mainstream de la ola que corresponda, que yo ya seguramente me he perdido, pero que claramente ha capilarizado, por lo menos en España, las instituciones. Y por instituciones, de nuevo, volviendo a esa analogía anterior, me refiero no solo a las instituciones clásicas y básicas, sino a los medios masivos de comunicación, a la inteligencia cultural, ha capilarizado de una manera abrumadora. Proyecta con toda esa legislación, con todos esos afanes, una imagen de la mujer como en permanente minoría de edad, que las hace serviles, clientas a su pesar de no sé qué salvación de la mano de no sé qué institutos, observatorios y entramados institucionales o pseudoinstitucionales. Yo creo que eso urge. Y creo que corresponde a esas mujeres, muchas de las cuales están hartas de ser tratadas como menores de edad y como necesitadas de protección, dar el paso. Hasta les brindo un posible eslogan. Not me. En vez de me too, not me.